El mandatario de los barranqueños ha llegado a la comuna 4, más exactamente en el barrio Villa de Leyva y en el barrio Cincuentenario, entregando obras de alcantarillado y de agua potable con un avance de construcción en un 60% de la obra, así lo dio a conocer el alcalde Alfonso El Hach. Los ediles, el consejo, todos los dolientes, nuestro presidente se unen, pasan cosas buenas y aguas de Barranca Bermeja le está cumpliendo al barrio Villa de Leyva, agua potable en los hogares, micromedidores y todo lo que se requiere para que exista realmente un proceso de agua potable en cada uno de los hogares de Barranca Bermeja. Vamos paso a paso, hoy estamos cerrando también un tramo muy importante en el barrio Cincuentenario, donde venimos de hacer un impacto ambiental favorable para nuestra cínega Juan Esteban con todo el proceso que se está haciendo de aguas residuales. Carlos Vázquez, gerente de aguas de Barranca Bermeja, anunció el compromiso con las distintas obras de acueducto que se están realizando en la ciudad. Hoy le estamos diciendo a la comunidad de Barranca Bermeja que hay un compromiso por parte de la empresa, por parte del distrito, de esa manera le estamos entregando alcantarillado sanitario, de igual manera al Villa de Leyva hoy le estamos diciendo que cero redes artesanales, le estamos entregando el acueducto, le estamos entregando el servicio que tanto necesitaba esta comunidad y que hace 28 años lo había solicitado a la empresa de aguas de Barranca Bermeja y hoy es una realidad para Barranca Bermeja. José Luis Molina, edil de la Comuna 4, manifestó que desde hace 28 años no contaban con redes de agua potable en este sector, ahora ha sido un sueño hecho realidad. El beneficio es que después de 28 años estamos contando con unas redes de agua potable aptas para el consumo, pues tanto de la comunidad, hay 86 familias que están beneficiando de este acueducto, La verdad vemos que el gobierno está comprometido tanto con las comunidades, la obra ha sido esencialmente, se están metiendo las redes de agua potable de un tubo de 3 pulgadas. Se espera que la empresa aguas de Barranca Bermeja siga promoviendo estas obras de mantenimiento y construcción de redes de acueducto para el puerto petrolero.